¡Linda! ¡Y si! ¡Ese es San Mateo! ¡El estilo! ¡El orgullo bondocino! ¡La se! ¡Yo dice linda! ¡Eso, eso! ¡San Mateo, San Mateo! ¡Eres sabonita, chulita! ¡Por eso te quiero, Elinda! ¡Eres sabonita, chulita! ¡Por eso te quiero, Elinda! Mañana ha pasado, chulita Yo te robaré a ti, Elinda Mañana ha pasado, chulita Yo te robaré a ti, Elinda ¡La vuelta! ¡Eso, eso es decida! ¡Eso, eso es decida! ¡Eso, eso es decida! ¡Salud, salud, salud! ¡Laser! ¡Eso, eso es del mundo! ¡Eso, eso es decida! ¡Sos, eso es decida! ¡Vamos y Chronos! Zala, caleñita, choli, taquiri, chiqui, mancala, caleñito. ¡Tú fueron tan bien, gracia! ¡Como baila, como baila! ¡La linda gente de Zala, cala! Mi puerta abrí en la cielo, está siendo mío A que fuera hasta lloviendo, gracia de mis amores Portable de Glacier, está siendo frío, aquí afuera está lo bien, Glacier es de mis amores. ¡San Patrío, San Patrío, San Patrío, San Patrío! ¡Vamos a bater a la cara! ¡Y ganamos! De vida no quiero decirte, tu vida es mía, he decidido casarme, la sierra de mis amores. De vida no quiero decirte, tu vida es mía, he decidido casarme, la sierra de mis amores. ¡Buenita! ¡Besón! ¡Y son los éxitos! ¡Inorgullamos los vecinos! ¡Transmisión en vivo! ¡Nace! ¡Con la super comida popular! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos! 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 Hay poca agua, nada que ver de lo que era antes. Es agua dulce pero no Poca a poca Chiquita ya con Chiquita ya con ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! Ahora, ahorita tiene que ir a hacer un momento para que alguien es un pocha. No, no, el pocha es que no va a hacer. Están en Colombia, del pueblo. En Colombia hanacado, ¡Ahí, ¡ahí! ¡Adiós, a todos! ¡Adiós, a todos! Se une un personas que volvamos a trabajar en la Batteria. ¡Que van a hacer unas majejas! ¡Adiós, a todos! ¡Nos vemos unas majejas! ¡Adiós, a todos! ¡Adiós, a todos! ¡Adiós, a todos! ¡Y nos vemos cuentas en la región! ¡Adiós! Chau, chau, chau. Hola hermanos, con la calle. Muy bien, ya te voy a trabajar y te voy a trabajar. Hay que hacerse que hay parte de la calle. El pecho de la calle. Y yo he visto que hay una calle de la calle. Y yo no voy a dejar de trabajar. Y yo no voy a dejar de trabajar. Y yo no voy a dejar de trabajar. Y yo me voy a dejar de trabajar. ¡Ari, mi amor! 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 ¡Ari! 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 ¡Ari, mi amor! 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 ¡Ari! ¡Ari, mi amor! 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 Y ese moñito, agarrase de las manitos, cala, cala, arriba, carnavales, occidente, y esa bequita, que bonita, 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 que bonita Churro de tanca bandida y mi llama al pagador Churro de tanca bandida y mi llama al pagador Hoy se juzgan de tu tipo para no igual a tu vida ¡Eso sí! Se ayuda del hombre con nuestro estilo propio Y diferente a los demás Una vuelquecita que es para ti Una vuelquecita que es para mí Para mí, para mí, para mí Sálvate aquí, esta nochecita que es para mí Sálvate aquí, esta nochecita que es para mí ¡Una vuelquecita! Una vuelquecita ¡Una vuelquecita! Salud, amigas, amigas, amigas ¿Dónde están las cervecitas? ¡Arriba las cervecitas! Hola, puñera, chorita, que hay un puertito, amigas Salud, sal, zapate adentro, de romperlo, saludor Salud, zapate adentro, amigas, amigas ¡Arriba las cervecitas! ¡Como baila! ¡La gente linda y como todo en Ribanapia! ¡No es más porque te amo! ¡Y si te testaste! ¡Si tu amor no va a llenar! ¡Y si te testaste! ¡Si tu amor no va a llenar! ¡Aguiense! ¡Ay Gabriela! ¡Como te quiero! ¡Cala Cardeñita! ¡El láser! ¡En vivo! ¡Para ti! ¡Cachamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!